Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto es Combo, con lo bueno, lo malo, lo raro de los estrenos que encontrarán en cartelera o en streaming próximamente. Les escogimos algunos para decirles qué encontrarán y de esa forma ustedes descubrirán si va con ustedes o no. Arrancamos. Esto es Combo. La película se llama Hazme el favor. Así es, con toda la jiribilla y todo el albur que se necesita para este tipo de historias, llega justamente esta comedia interpretada por Jennifer Lawrence. Así es, la estrella de los Juegos del Hambre y de otros tantos dramas. Ahora se mete mucho más a la comedia y lo hace bastante decente. Ahorita les voy a platicar exactamente a qué me refiero. ¿De qué va esta película? Pues bueno, hay un chavo, un chamaco que va a ir pronto a la universidad y sus papás pues lo quieren mucho y lo tienen muy sobreprotegido y tienen miedo de que cuando se vaya del nido, pues no sepa a sobrevivir en ese mundo fuera de su casa. Y entonces, entre las cosas que le preocupa es que no sabe cómo involucrarse con la gente, no sabe tener amigos, no sabe tener novia y además obviamente es virgen. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que haría cualquier padre millonario si estuviera en esta situación. Pondría un anuncio en el periódico y diría pues ¿quién quiere agarrarse a mi hijo? Que se lo ligue, que lo haga ya hombrecito. Y a cambio le damos un carro. El personaje de Jennifer Lawrence está desesperada porque necesita un carro, porque trabaja de chofer de Uber, entonces necesita un carro. Así que ve esa oportunidad y dice, si he tenido sexo casual con otras personas, que no lo tenga con esta persona así, pues por una vez en la vida y además voy a obtener un auto. ¿Por qué no? No me dedico a esto, pero ¿por qué no? Y entonces acude al llamado y lo demás ustedes lo verán en la película. Lo bueno es una comedia muy chingona porque les vale madres y no tienen miedo al ridículo. Jennifer Lawrence, a ver, es ganadora del Oscar, güey. Está muy cabrona esta mujer, es una chingona y se quita literalmente, se desnuda frente a la pantalla para hacernos reír, güey. Da todo de sí y la neta es que está muy cagada, lo hace muy bien en comedia y además el elenco que pusieron alrededor de toda esta historia, pues le da muy buena réplica para que ella se pueda desarrollar y mostrarnos qué pasaría cuando una mujer que se siente sensual, pues se quiere ligar a un chamaco que pues no tiene ni idea de qué está pasando y se sienta hasta acosado y entonces ella se va a sentir muy frustrada porque pues no puede lograr echárselo, güey. Cuando se supone que sería muy fácil, pero se le atraviesan muchísimas circunstancias y muchas cosas en el camino que van a hacer que su objetivo sea cada vez más y más complicado. Dentro de la historia también tiene muchos buenos mensajes, güey, aunque ustedes no lo crean, no solamente está la comedia, sino también tiene buenos mensajes y buena moraleja para que nos pongamos a pensar de dónde estamos parados en este momento de nuestra vida, que tenemos de frustración, los tabús y los miedos que tenemos que enfrentar a veces pues para dar un paso adelante, entonces en ese sentido está bastante bien lograda esta película. Lo malo, no sé si es lo malo pero lo tengo que advertir, es humor gringo, es humor de pastelazo y es humor hasta escatológico, es un humor agresivo de gritos, de sombrerazos, de madrazos, de cosas que están sucediendo totalmente inverosimiles, totalmente absurdas, pero que ahí transponen la pantalla de forma caricaturizada, de forma fársica y de forma muy exagerada y al final del día, para mi gusto, se logra lo que están mostrando, pero si tú quieres un humor mucho más fino, mucho más sutil, menos grotesco en ocasiones, pues bueno, esta no es tu película. Lo raro, estamos hablando de una actriz nominada al Oscar, que se supone que casi siempre los actores nominados al Oscar como muy trascendentes de la vida, comienzan a hacer este tipo de películas y ya después empiezan a volver súper estrellas, ¿no? El caso, no sé, de Matthew McConaughey o de Chris Pratt o de gente así que están haciendo comedias y encuerándose y después pues se vuelven, se les ocurre mostrarle al mundo que se volvieron buenos actores y terminan siendo de los más cotizados. Aquí Jennifer Lawrence está haciendo un trabajo al revés, ya no tiene que convencer a nadie, ya está súper demostrado su chamba y aquí nos muestra una faceta que no habíamos visto mucho, no le tiene miedo al ridículo, no le tiene miedo a explorar otra parte de su carrera y creo que podría ser el pretexto para que la viéramos más en este género, no sabemos si va a querer hacerlo más, pero de entrada tener esta joya enfrente, no nos la podemos perder. Ahora vámonos con el streaming, sí, se trata de superhéroes, se llama Titanes. Sí, ya se estrenó la temporada número 4, sus 12 episodios ya están disponibles en Netflix, ¿de qué va? Justamente de lo que sabemos que hemos visto en algunos dibujos animados y en otras historias, son este grupo de superhéroes más jóvenes que son como el mejor amigo o el sidekick o el segundo en cuestión de los grandes superhéroes, ¿no? El caso de Robin, el caso de Cyborg, el caso de Starfire, el caso de Raven, los hemos visto con diferentes versiones. El caso de Superboy que también ya desde la temporada pasada se encuentra en esta historia. Todos ellos forman este grupo de superhéroes llamados los Titanes, liderados por Nightwing, ya no por Robin, sino por Nightwing porque aquí nos han explorado las diferentes versiones de Robin, ya vamos en la tercera versión de Robin y en ese momento ya el Robin original ya es Nightwing. Ya los hemos visto en varias misiones, ya los hemos visto enfrentar a varios desafíos y ahora con esta nueva alineación, esta última alineación que sabemos que se encuentra en este momento pues como familia se enfrentan a un rival sumamente sobrenatural. Lo más sobrenatural que, o sea, dentro del mundo de los superhéroes, pues bueno, se van una rayita más abajo para ir directamente al mismísimo infierno, al mismísimo rollo de los demonios, de las posesiones, de la magia negra. Ese es el rival a vencer en esta ocasión y todos ellos van a tener que encontrarle la forma para poder enfrentar a todo esto que está sucediendo porque muchos de ellos no tienen superpoderes y los que los tienen, pues como van a enfrentarse, o sea, superfuerza, que güey, contra un hechizo, una maldición o algo así, güey. O sea, es una cosa que realmente se convierte en un gran reto para estos muchachos. Lo bueno, las versiones que habíamos querido siempre ver en live action siguen ocurriendo y siguen mostrándonoslas. Aquí cada vez vemos que se le da más gusto a las peticiones de los fans viendo algunos trajes que se parecen mucho a lo que vimos en los dibujos animados. Starfire ya aparece con su traje. Incluso el chico bestia, que nada más al principio se convertía en tigre, ahora ya empieza a tener más transformaciones cada vez más y más. Aparecen cada vez más personajes que los hemos visto también en estas historias animadas. Pero ahora en el live action ya está inmiscuido todo Star Labs, por ejemplo. Aparecen otros personajes como este del cabello rosa. El caso de Starfire, güey, o sea, la ha criticado muchísimo al principio de la serie. Neta, le han echado muchísimas ganas a ser un personaje mucho más empático con la gente, menos agresivo. Más bonita, se ve más guapa, se ve más atractiva, se ve más empática con toda la situación. Entonces, bueno, conectas mucho mejor con varios de estos personajes que algunos, obviamente, los tienes conociendo desde la primera temporada. Y los que se van uniendo, el caso de Led Luthor, nos muestran un Led Luthor como nunca antes habíamos visto. Barbón, ya más viejo. Este, chingón, güey. O sea, hay varios detalles que dicen chido. Además, en las escenas de acción, los madrazos están chidos. Esta es una serie de clasificación C. Aquí quiero llegar un poquito a lo malo. A lo malo, dentro de esto que ya les dije que está chido, llegan a extremos que se conviertan justamente en exageraciones de las posibilidades. Meten más poderes, meten más transformaciones y con ello, pues se topa con el pequeño detalle que están teniendo producción de televisión y tiempos de televisión y presupuesto de televisión. Entonces, muchos de los poderes se terminan viendo bien chafas, güey. Se terminan viendo hechizos, cabrón. No están chidos. Estamos en Netflix, están los madrazos. Ya les dije que sí hay agresión, pero de repente, con el pretexto de que es streaming y no tienen problemas con las clasificaciones, pues ya llegan a violencia innecesaria. Una cosa es que se den madrazos, que se vean cabrones los madrazos. Y otra cosa es ya llegar al gore, un gore total, güey. Se ven sangre explícita y agresiones totalmente injustificadas en ocasiones, güey. No le aporta nada a la serie que haya este tipo de violencia tan extrema, porque no está ni siquiera entretenida, sino nada más es por ponerlo. Y eso nos cae a lo raro. Es una serie que siempre se había caracterizado por ser una serie de superhéroes y entonces con lo que implica la ciencia ficción y la acción. Pero aquí se están yendo casi casi al terror. Es una gran temporada con un gran contenido de terror, de horror dentro de toda esta temática. Entonces, la ciencia es distinta. Se agradece que se atrevan a hacer cosas nuevas, pero termina siendo con un saborcito raro que dices, güey, estos no eran Titans, güey. Quién sabe si me gusta. La primera temporada fue chingoncísima. Las otras dos fueron bastante disparejas. Y esta, por lo menos lo que he visto hasta ahora, eso es lo que opino. Ustedes me dirán qué es lo que piensan, si es que ya la vieron. Y si no, ya se los dije, ya está disponible en Netflix. Vámonos al cine físico, vámonos a la pantalla grande. Pixar estrenó Elementos. Ya desde la semana pasada está disponible esta película en todas partes del mundo. De qué va, justamente como lo dice su nombre. Es protagonizada esta historia por los elementos de la naturaleza, los elementos principales, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y nos muestran un mundo al estilo de Zutopía, ¿no? Donde se encuentran justamente todos estos elementos tratando de convivir entre ellos. Y cada cosa que hay en la ciudad va de acuerdo a las necesidades de cada elemento. Cada uno tiene sus características. Y obviamente hay elementos que nunca se podrían combinar. Pues porque sería fatídico y alguno de esos elementos terminaría extinto. Ellos son los residentes de Ciudad Elementos. Aire siempre tiene la cabeza en las nubes. Aquí la historia se centra, digamos que principalmente, en una familia de fuego. Que tiene tradiciones muy arraigadas. Pero que en algún momento la hija justamente de esa familia conoce a un elemento, a una persona, bueno, a un algo de agua. A un personaje de agua. Y empiezan a desarrollar una relación de amistad que termina en amor. Pero, pues, ¿cómo podría ser posible que esos dos elementos se mezclaran? Esos dos elementos no se mezclan. ¿Cómo podrían encontrar la forma de unir sus corazones si se aman tanto? Cuando son tan distintos y cuando son también rechazados por la sociedad de uno y del otro. Poco la historia del mundo, desde Romeo y Julieta hasta donde ustedes se quieran imaginar. Aquí, justamente, con ese reto se topan. Los elementos no se mezclan. Lo bueno, a ver, las animaciones ya no es una gracia para Pixar hacer animaciones cabronsísimas. Pero cuando ya te metes a la parte más técnica, sabes el pedo que es trabajar animación en movimiento. Como es el caso del fuego que está vivo totalmente todo el tiempo. El agua que tiene también justamente esto, este movimiento que no es uniforme, que es impredecible. Y todas las cosas y todos los detalles que hay en los diferentes ambientes. Está increíble, es una joya, es una obra de arte. Seguramente va a ser una de las nominadas para el próximo Oscar. Porque a nivel técnico está bien, bien fregona. ¿Nunca has salido del barrio de fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. Y mi papá te herviría vivo. Nadie tiene por qué decirte qué puedes hacer con tu vida. Tiene un nivel de comedia chido. No es una película tan cómica como de repente nos tienen acostumbrados. Pero te la pasas bien. Está entretenida y la historia está interesante porque te va involucrando, tratando de tú descifrar cómo demonios le van a hacer para unir sus vidas. Y para, obviamente en el camino, estar evitando los peligros que les acechan en estas grandes aventuras que nos muestra casi siempre Pixar. No sé para qué las ponen. Eh, yo qué sé. Lo malo, pues bueno, ya lo estoy diciendo, ¿no? O sea, son historias que no son, no es como que estén encontrando el hilo negro, ¿no? O sea, les hemos visto estas historias del melodrama, del amor imposible, cuatro mil millones de veces. Les acabo de dar la referencia de Zutopía. Pues pareciera que copy-paste para más o menos armar con las mismas estructuras, estas diferentes zonas geográficas o ambientes en los que se pueden desarrollar cada uno de los elementos, que es lo mismo que sucedía en Zutopía y en otras tantas películas. Entonces, pues bueno, ya está súper manoseada este tipo de situaciones. Y más en un estudio que hace tantas películas de animación, como es el caso de Pixar, siendo parte además de la familia Disney. Entonces, es un relajo. Por si fuera poco el relajo que se ha armado, la recaudación fue fatal. Pero fatal, güey. O sea, ni siquiera están recuperando lo que invirtieron. Así de fatal. No es como que hay veces que, ah, sí, ya recuperaron, pero entonces les falta un poquito para que entonces ya sea un negocio. No mames, o sea, creo que han recuperado. Si bien les va la mitad de lo que invirtieron, está fatal en taquilla. Y muchas de las cosas que están sucediendo alrededor de esta película, y muchas de la mala publicidad que tienen, es que han sido calificados como woke, como progre, estos términos que no muchas personas entienden, y otras ya se convirtieron en conceptos del día a día, en el que se encuentra una situación que hay el primer personaje no binario. Así lo han estado anunciando, y con eso le han estado tirando mierda a la película. Cuando en realidad nadie se topa al pinche personaje, o sea, un personaje super X, y muchas personas dicen, no, ¿cómo quieren educar a mis hijos a través de estos personajes? Bueno, han habido algunas, algunas, este, cosas como muy explícitas, como besos en pantalla de personas del mismo sexo, como el caso de Buzz Lightyear, o como el caso de los Eternals. Ahí es muy evidente. Pero aquí es más sutil, cabrón, que el aire, güey. Bueno, no, el aire sí se ven los personajes. Pero aquí no se ve nada, güey. No hay nada que te diga que es un personaje. No hay ninguna explicación del hecho de ser binario o no binario. El del agua va por la vida así mostrando su cola, y no se le ve un pene, ¿no? O sea, no hay puntos de... Son asexuales los personajes. Que haya un personaje no binario de entrada, sí son asexuales. Tienen más características femeninas o masculinas, pero, este, es algo extrañísimo, güey. Extrañísimo que le hayan tirado tanta mierda y hayan criticado tanto a Disney. Tan de gratis en esta ocasión. En otras ocasiones puede ser, sí, debatible, porque es evidente y es súper explícito. Pero aquí no hay ningún elemento para que sea invasivo para la educación de los padres o la información que tengan los hijos. Es más, más información. Le estoy dando más información ahorita en este video que en cualquier momento de la película que vimos de elementos. Y hay más información en Internet y en YouTube que cualquier pretensión que haya tenido Disney hacia su público. Entonces, pues, bueno, es parte de lo raro y es lo que está sucediendo. La película no es nada mala, se los puedo decir. Ustedes deciden si la ven o no. Díganme, por favor, los que ya la vieron, si les gustó o si no les gustó y cuáles son las razones. Y los que no la van a ver de plano, díganme por qué no. A lo mejor es parte de estas razones que les estoy diciendo o serán otras. Pero acá abajo en la cajita de los comentarios los leo. Te dije, le encantan. Pues ya no tienen, ya tienen suficientes pretextos para entretenerse y decirme, obviamente, qué es lo que les pareció. Si alguna de estas películas o series va con ustedes o no. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, síganme en las redes sociales. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.